Esta es la primera batalla que estamos luchando. Falta la educación, faltan tantos bastiones con los cuales el pueblo tiene que unirse. La unión hace la fuerza, no hay otra cosa, solamente la unión. No hay que quedarse en las casas, compañeros. Hay que salir a marchar, hay que salir a protestar. Que no sean otros quienes luchan por ti. Tú debes salir y por eso estamos aquí. Llueva, llueve o lo que haga, demos un saludo aquí a la moneda. Y demostrémosle que somos trabajadores y que no queremos más abusos y desigualdad. Que la riqueza, compañeros, que la riqueza sea bien distribuida de una vez por todas en este país. Vamos, compañeros, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡A los dos cuadrados me salve! ¡Ay! ¡Vamos! Estamos muy contentos porque la gente ha respondido a pesar de la lluvia. Ya tenemos más de 25.000 personas en Santiago. Por supuesto que la familia con los niños no pudieron venir, los más ancianos tampoco. Pero hay una manifestación concreta en Osorno, en Valdivia, bajo una intensa lluvia con temporal de viento. Concepción, la gente salió a marchar. En Arica, en Antofagasta, tenemos el doble de gente en la última protesta. Bueno, es lo que siempre se hace, por supuesto, que los ricos son los que mandan. El pueblo está siempre abajo y esta es nuestra forma de protestar. Somos un poco como una marcha silenciosa, como hacía Gandhi. Acá no hay disparos, no hay nada. Vienen todas las familias a apoyar esta causa porque ya es indigna las pensiones que recibimos. Son demasiado vergonzosas. Yo no lucho por mí, lucho por la gente joven que viene atrás porque yo cooperé ya, para mí yo cooperé. Pero la gente que viene atrás, mis hijos, mis nietos, mis vecinos, mis sobrinos, todo. En eso, esa es la lucha que estoy dando yo. Esperamos que el gobierno y todas las autoridades nos escuchen. Aquí está el pueblo, la clase trabajadora. ¿Quiénes somos los que mantenemos el país? Y tenemos derechos y esperamos que sean respetados. Nosotros, como Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, demostramos que no solamente los profesores, sino que todos los trabajadores de la educación también estamos con no más AFP, ni estatal ni privada. Y sabemos que este gobierno, así como lo ha hecho con las reformas educacionales, con los estudiantes, con los trabajadores de la educación, siempre se ha hecho el sordo. Ellos están más al lado de los empresarios que al lado del pueblo. Y nosotros, como profesores, tenemos muchísimas razones para estar acá porque nuestras colegas obtienen hoy día pensiones miserables después de cotizar toda una vida. 200, 180 mil pesos son las pensiones que están obteniendo nuestras colegas. Hemos tenido casos de colegas pidiendo en la calle después de cotizar toda una vida y entregar su vida a la educación. Eso es una cosa inaceptable, imperdonable por parte de este sistema. Así que estamos con más fuerza que nunca. Hoy día tenemos un gobierno que solamente ha escuchado a los empresarios y no ha escuchado al pueblo de Chile. Hoy día solamente se dan cuenta que ellos no son Chile. Hoy día los empresarios, en conjunto con los políticos, no son Chile. Y es por eso que hoy día Chile se está saliendo a manifestar. Hoy día Chile sale nuevamente a marchar porque no quiere AFP. No quiere ni siquiera una AFP estatal como lo han propuesto ellos, sino que hoy día queremos, en realidad, una buena calidad de vida en todo tipo de ámbitos de la vida. Educación, salud, transporte, etc. Eso es lo que nos preguntamos. ¿Qué está esperando el gobierno? Nos prometieron tres semanas, ha pasado más de un mes. Todavía no hay respuesta. Lo único, perfeccionar el sistema y hacer una AFP estatal. O sea, que administren ellos. Los mismos políticos que hoy día le están pidiendo dinero a Soquimich. Creo que el gobierno debe escuchar el clamor mayoritario de los ciudadanos y ciudadanas. Que hemos exigido que no queremos AFP, ni privada, ni estatal. Y que debe trabajarse por un nuevo sistema de reparto solidario y universal tripartito. No puede ser que el gobierno que está en la moneda y quienes administren este modelo diga que en democracia no podemos discutir un tema que la mayoría reclama. No somos las minorías, somos las mayorías que se expresan en el mundo del trabajo, en el mundo social y en el movimiento organizado que hoy día demandamos. Bueno, la convocatoria es organizarnos para el día 4 de noviembre, donde todas y todos tenemos que salir a la calle, que sea efectivamente un paro nacional, donde los trabajadores no puedan producir y que los dueños del poder y la riqueza se den cuenta que nosotros no vamos a transar en eso. No queremos este sistema de pensiones, no estamos dispuestos a seguir tolerándolo. Y si no es por la voluntad política del gobierno, lo haremos por la fuerza de la organización. Y en la calle seguiremos organizándonos en los territorios, en los sindicatos, y copando todos los espacios que nos permitan seguir avanzando en esta demanda tan importante para nuestro pueblo. La AFP la impusieron por la fuerza, la votamos por la fuerza. Esa es la claridad que tiene que tener el día el pueblo. No va a ser a través de plebiscitos, a través de negociaciones, ni a través de asambleas constituyentes. Lo que va a ocurrir es que como se impuso con la fuerza a todos los compañeros y compañeras, y además se impuso en dictadura, el pueblo tiene que hacer una demostración de fuerza enorme el 4 de noviembre. Jornada de protesta nacional, paro productivo, público y territorial. Y sobre todo ese día tenemos que mostrar la clase trabajadora con fuerza, que si no demostramos nuestro poder a los poderosos, lo que van a hacer ellos es ponernos encima sus reformas cagóneas. Eso es el tema. Seguir sumando, seguir sumando todos los días, salir, superar el millón, el dos millones de descontentos, salir todos a la calle, y que quede en evidencia ante el mundo, por lo menos, que aquí está ocurriendo una injusticia y es un modelo que más encima están exportando. Entonces estamos exportando y nos da vergüenza exportar mentiras, exportar robos. Nosotros como profesores vamos a adherir a ese paro nacional que se está convocando para el 4 de noviembre. Nosotros tenemos que dar una demostración contundente de que los trabajadores y trabajadoras de Chile, la ciudadanía, el pueblo de Chile, ya está cansado de esta estafa y de este robo que son las AFP. Entonces el tema de esta tarea recién comienza a redoblar los esfuerzos y yo llamo a mis compañeros, a los trabajadores y trabajadoras, haga todo lo posible para que el 4 de noviembre Chile no funcione, porque debemos expresar con toda la fuerza y la capacidad de organización que este 4 de noviembre las mayorías no queremos AFP, no envía a su hijo al colegio, bloquee camino, haga intransitable el Chile porque lo que queremos hacer superar este neoliberalismo y sobre todo cambiar este sistema de AFP. El 4 de noviembre a la calle Todos y Todas. Mañana comienza la fuga masiva de abandonar las AFP, Provida y Cuprún de todos los chilenos. Nuestra tarea entonces es salirnos masivamente de Provida y Cuprún y prepararnos a partir de mañana en todo el territorio nacional para el gran paro, protesta del 4 de noviembre. Si acabamos con este modelo, acabaremos con todo el sistema putrefacto que nos gobierna durante 40 años. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!